otra emergencia ambiental en compañía mega sociedad anónima planta bahía blanca con domicilio en avenida presidente frondizi sin numeración en territorio del partido de bahía blanca en la localidad homónima según compañía mega sociedad anónima la emergencia ocurrió el día 19 del mes 9 de 2024 se inició a la hora 7 y 50 finalizó a la hora 8 y 10 en la identificación del evento compañía mega sociedad anónima retaseó la información debida a la comunidad ubicó la emergencia en la categoría otro y dejó sin datos el casillero cual compañía mega sociedad anónima realizó una deficiente identificación de impactos ambientales generados identificó dos impactos ambientales el impacto ruidos y el impacto humos dejó sin identificar un tercer impacto al que ubicó en la categoría otro sin explicitar cual otro en cuanto a la afectación de recursos compañía mega sociedad anónima aseguró que la emergencia afectó únicamente al recurso aire resulta muy curiosa la descripción del evento que lleva a cabo compañía mega sociedad anónima dice lo siguiente por un paro de emergencia de la empresa dao que genera un corte en el consumo de etano derivando en la utilización de la antorcha de etano para aliviar la presión del etanoducto que vincula a mega con dao dejando de lado el lenguaje técnico en esta descripción del evento podemos observar que existe algo más que una mera descripción de un evento hay una suerte de interna interempresaria llama la atención el rol de delatora que asume compañía mega sociedad anónima por un lado comunica que su planta tuvo una emergencia pero que ésta se originó a causa de otra emergencia que le es ajena es decir el paro de emergencia de compañía dao por el otro lado compañía mega sociedad anónima en alguna medida queda bien parada frente al ministerio de ambiente y frente a la ciudadanía pero deja en offside a compañía dao porque compañía mega señala que la compañía dao tuvo un paro de emergencia cosa que de ser cierta la compañía dao no comunicó en el mapa de alertas y por lo tanto dao es infractora a continuación escucharemos lo que dijo compañía mega sociedad anónima al hacer la descripción de las medidas tomadas para mitigar el impacto se realizaron todas las maniobras operativas necesarias para la puesta en línea conforme los procedimientos y estándares operativos asegurando la seguridad operativa cuidando de la infraestructura y sin afectación al medio ambiente este es el informe de compañía mega sociedad anónima en el mapa de alertas no queremos despedirnos sin antes comentar la última frase de esta descripción de compañía mega sociedad anónima entendemos que esa última frase es el más grosero muestrario de poder en materia ambiental al decir sin afectación al medio ambiente lo que está mostrando compañía mega sociedad anónima es que asume en la práctica funciones que son propias del ministerio de ambiente provincial y no es la única empresa de riesgo mayor que se expresa y actúa en estos términos la cartera ambiental por su parte no demuestra estar molesta por haber sido desplazada por empresas que se encargan de definir autocráticamente si hubo o no hubo afectación del entorno en el que operan sin control alguno si usted valora la información que le brinda terratox news por favor comparta este vídeo no olvide darle pulgar arriba eso posibilitará que se conozcan aquellos problemas ambientales y sanitarios que los grandes medios oculta esto fue terratox news noticias de desamparo ambiental